¡Hola amigos! Soy Iván González, el MC Digital de Saylobe. Hoy estoy con vosotros para daros una excelente noticia. Por fin ha salido al mercado la nueva versión de SAP Business 4.2 SP04. Una maravilla, no os la podéis esperar. Seguro que estabais hartos de esa interfaz de la plataforma de Business Office que no había manera ni de poder utilizar ni de entender. Aquel no era intuitivo, pues ya tenéis otras. Gracias a SAP Fiori, gracias a SAP UI5 y gracias a HTML5 tenemos una nueva versión que hará las delicias de todos aquellos que sois auténticos fans de este tipo de soluciones. La nueva versión incorpora nuevas funcionalidades, mucho más fácil de utilizar, la tenéis que conocer. El próximo día 28 vamos a hacer un webinar en el cual os lo vamos a explicar con todo lujo de detalles. No podéis faltar y si faltáis no os preocupéis porque luego el vídeo va a estar a vuestra disposición. Os lo vais a poder descargar y lo vais a poder ver todo. Solo, solo, solo media horita para saber todas las nuevas funcionalidades, cómo Seidors puede ayudar en este nuevo proceso de implantación de este tipo de plataforma y, sobre todo, cómo Seidors va a ayudar a hacer un update de la versión de manera expresa, a buen precio y con muy buena calidad. Así que nada, os dejo. Espero veros pronto y recordad, la nueva versión de Business Office la tenéis a vuestra disposición. No os la dejéis perder. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!